Desde que empecé mi trabajo político en Guatemala, me di cuenta que tenía que extender ese trabajo político para toda Centroamérica, porque era una región en conflicto. Y teníamos que trabajar para consolidar la democracia, pero también para lograr la paz si queríamos después promover el desarrollo. El mensaje de paz y de democracia es hoy en día más importante que nunca. Yo creo que ese mensaje de paz, de democracia, de concertación, de ponernos de acuerdo, de dialogar y ponernos de acuerdo, es, me parece a mí, un legado del gobierno de Vinicio Cerezo que hoy en día es más importante que nunca. La historia de vida del presidente Cerezo está íntimamente ligada a la historia republicana del país. Mi padre fue político en la época de la Revolución de Octubre. No teníamos nada que ver con los comunistas, pero eso le parecía a los que los estaban acusando. Y entonces mi padre estuvo bastante tiempo en la cárcel. Ya había ido con mi papá a pie a Esquipulas para darle gracias a Dios porque había sido liberado sin que lo mataran. Entonces me quedó la costumbre de ir a Esquipulas cada cierto tiempo y cuando hice la presidencia y convoqué a la primera reunión de presidentes, fue por eso en Esquipulas porque era un símbolo de paz, de unidad centroamericana. El presidente Cerezo solía decir que no se podía ser una isla de democracia en una región en conflicto. Esquipulas fue el proceso para convocar a los presidentes, para llamar a los presidentes a que discutiéramos cómo iba a seguir la Unión Centroamericana, cómo íbamos a establecer la Unión Centroamericana. Se establecieron tres criterios. Uno, tendríamos una comunicación de seguridad regional para cuidarnos del tráfico de drogas, etc. y de la delincuencia. Dos, los ejércitos iban a respetar las elecciones libres. Y tres, íbamos a establecer instituciones que permitieran la coordinación de Centroamérica en los diversos temas que se tenían que tener. En lo que los estadistas, como él, estaban dispuestos a ofrecer su vida, porque no era solo sobrevivir a los atentados, sino que era poner en riesgo a su familia, a la que tuvo que salir exilada del país porque también estaban bajo ataque. Sobrevivió a atentados dignas de películas de acción, ¿no? Con bombas, granadas, carros volando. La consigna era matar a todos los líderes. Y de hecho lograron matar a todos los líderes antes que él. Mi padre, en una reunión, muchos años después de la presidencia, se encontró con un general vinculado al ejército que había intentado matarlo, que era uno de los que organizó un atentado contra mi padre. Y lo que me sorprendió fue que mi padre, en vez de alejarse de él o de apartarse o de criticarlo, lo recibió, lo saludó y lo abrazó. Y le dijo, la guerra terminó, ahora estamos en paz y en democracia. Fue un proceso largo, pero muy exitoso, que cambió para siempre la mentalidad y la actitud de la gente. El presidente Cerezo es el fundador y el referente en Guatemala y en Centroamérica de la construcción de la paz y la democracia. A escala política es el gran líder y debe también ser reconocido como un líder mundial, porque la paz no tiene fronteras, la paz no tiene límites ni tiene tiempo, es intemporal. Bueno, en 2023 es muy fácil hablar de los temas políticamente correctos, la inclusión de los pueblos originarios, la inclusión de las mujeres en puestos de liderazgo, la conservación del medio ambiente, pero algo que me parece muy importante rescatar es que el presidente Cerezo ya estaba trabajando en estos temas hace 40 años. Mi padre ha dedicado más de 60 años de su vida, desde sus tempranos veintes, a la paz, a la democracia, a la concertación y al diálogo. Porque sentimos que la idea del Global Peace Foundation de reunir a los presidentes es como la de Esquipulas, vamos a unirnos todos en función de un destino común, que los vamos a conversar, no nos vamos a enfrentar. Es esta idea, por eso es que el espíritu de Esquipulas es el que estamos tratando de proponer para la Global Peace Foundation. Creemos que debemos reconocer a estas personas que pueden orientar y elevar a la humanidad hacia este sueño, a esta visión ideal, hacia esta utopía de una paz global para toda la humanidad. Gracias por ver el video.